Madrid será la tumba del machismo, Madrid será la tumba del machismo. Hoy, 25 de noviembre, nos juntamos todas las mujeres y salimos a la calle para denunciar los asesinatos machistas y todas las violencias hacia las mujeres, en particular desde el momento feminista denunciar la violencia sexual, no solamente por el juicio y la violencia judicial y patriarcal que está habiendo en los juicios contra la violación de los sanfermines, sino todas las mujeres que se violan de España y sobre todo la cabeza más visible de esta violencia, que son las 69 mujeres asesinadas, las 5 niñas y los 5 niños a manos de las parejas o exparejas de estas mujeres. Esto es la punta del ICB, pero desde la CGT tenemos un compromiso para denunciar todas las violencias machistas, también desde el punto de vista laboral, el inmovilismo de las instituciones, el no desarrollo de la ley de violencia de género, la falta de dotación de recursos y por todo esto salimos a la calle hoy, aquí en Madrid, pero todos los días y caminando hacia movilizaciones más globales e internacionales. Estamos aquí pues con esa idea, con ese fin de acabar de una vez por todas con el machismo, con el patriarcado y con los asesinatos. Aquí asistiendo a manifestaciones, en algunos puestos que haya, firmamos y a todo lo que nos enteramos vamos y hacemos acto de presencia, que cuanto más juntos mejor. Hoy se han visto en el telediario que han sido 45 muertes y bueno, y más que seguramente no se habrán contado y que no, que las mujeres somos personas y tenemos nuestro derecho a vivir tranquilas y a hacer vida, como todas las personas, igual que, no sé, o sea, sean mujeres, sean inmigrantes o sea lo que sea. Como mujer principalmente me parece una aberración, me parece que no son muertes, que son asesinatos, que me parece aberrante que se le esté dando más voz al asesino, al hombre, que a la propia mujer, que es la víctima. Me parece, vamos, aberrante. Es una cosa que se tiene que erradicar desde chico, o sea, un violador sí, se puede hacer de la noche a la mañana, pero si tú lo conciencias cuando es tu hijo o cuando es un niño, no lo hace. Varias veces al mes nos llegan situaciones de afiliadas que acaban de denunciar, que está el maltratador detenido en prisión, pero que tienen que ir al día siguiente a un juicio, faltar a sus centros de trabajo, a su trabajo y cómo acompañarlas en esa situación. En casos concretos que estamos haciendo un seguimiento, ofrecerlas, cuando se ponen en marcha ya los dispositivos públicos para ofrecerlas un piso y una protección integral, tardan más de un mes y medio aquí en la Comunidad de Madrid. Durante todo ese tiempo la mujer está expuesta tanto a seguir siendo víctima de esa violencia por parte de su pareja o expareja, proteger a sus hijos, proteger su situación laboral y su integridad física y psicológica. Entonces no es solamente una cuestión de cifras, ni una cuestión ideológica ni de política, es una cuestión que está golpeando y es lo que nosotras denunciamos todos los meses, todos los 25, escribiendo a todas las instituciones públicas que esto es una violencia de Estado hacia las mujeres, no solamente por parte de los perpetradores, que son los que nos llamamos los hijos sanos del patriarcado.